buenas peñas estamos con un sevilla fútbol club contra el atlético de madrid y aquí nos vamos a encontrar la novedad de que fernando llorente pues lo he colocado con el dorsal número 14 no sé qué dorsal detrás este fin de semana pero así va y en fin la dirección de sevilla veis doble punta damiro llorente vanega de medio ofensivo que chauviak atrás y una defensa y todos los reyes sub medios extremos tremorinas y coque de laterales y que he puesto que riso puede ser y rami en el medio centro de madrid pues ahí veis planteamiento que he puesto martínez y torres en la punta y medio del centro que podéis ver y todo este rollo que podéis ver pero vamos a ver qué tal lo hace llorente que nada más tocarla la pierde es un tío alto dio bastante bueno por arriba pero esto es fifa el balón queda suelto aquí poco importa lo bueno que sea por arriba que más casi más importante lo bueno que sea por abajo hostia que bolazo oh que bolazo mancho tío que bolazo de palo a palo y para adentro que bolazo Peña ha marcado el león el rey león que cabrón ore tus cojones vascos tío el cabrón ha partido dos troncos con el balón paz vaya pepino ojalá 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 el debut de llorente sea igual que esto que puto golazo ole mis cojones ole mis cojones fernandito ojalá ojalá su debut sea como este gameplay bolazo nada más empezar torres lucha con un rival rami juega con manega puede aprovechar el espacio tiago uy yo no he hecho eso lo ha hecho la máquina el portero ha salido con fuerza y la decisión ha evitado al centro de la máquina vaya oye tampoco quiero pecar de querer aquí diosificar a a llorente balón que pille ala vamos a intentar marcar un gol por la pasión de tantos semanas de culebrón de que si bien nos viene voy a intentar jugar a fútbol hay que abrir una y otra vez a la banda y no que implique eso hará en este caso porque no tiene a media arriba vamos que voy a intentar jugar para todo el equipo me cago en la puta no me quiero yo aquí hacer un bale topa llorente y ala pille al balón y no lo suelto pasa por la banda para ganar metros Martínez muy chulo golazo de Víctor Machín según tu camiseta Vitolo muy buen gol Vitolo muy buen gol y espero que el partido sea así pero es que me veo venir lo mismo un partidazo en Sevilla y la liamos parda o lo mismo que en Sevilla le pillan con el pulito al aire y nos hace un 8 lamento Jorenti y Vitoro ya me aseguran el partido a no ser que se me vaya medio una pájara y se me vaya un poquito de las manos esto dudo mucho que eso pase verdad que tenemos a tres cracks aclarar que el fichaje de Jorenti aunque la prensa lo adornan como que ha venido a coste cero realmente técnicamente ha venido a coste cero en cuanto a tema de ficha pero Sevilla se va a hacer cargo de finiquito hablando en términos laborales según las cifras que se manejan pues le va a costar a Sevilla unos 20 millones el contrato que le ha hecho Jorenti sumando finiquitos y sumando las fichas de las temporadas que ha firmado que creo que han sido tres así que digamos que la operación Eva Saria Arcebia con un total de 20 kilos a no ser que el jugador dentro de un añito o dos que Emery lo recupere que recupera es León Arry León y venga un club de estos de petrodólares y se lo lleve por un pastizal y digamos oh dios otra operación bestia de Monchi que es la que suele hacer el contacto parece claro y la falta es dura parece que el colegiado acertó wow mira que pasó con Reyes vino regalado como el que dice del Ático Madrid vino como un jugador que había estado un año digamos tocándose los huevos en el banquillo y lo recuperó aquí el señor Emery y lo hizo un crack y si no está convocado por la selección española es quizás por la edad y porque Bigotes es un poco tonto tenemos a Vanega el caso más claro de Vanega en el cual dice wow Sevilla vaya 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 mierda nos hemos quitado encima que una mierda nos hemos quitado encima del carruete pues mira el pajillero este que se autoatropella y quema coches uno de los mejores en su posición un crack recuperado por el señor Unai jugadores que venían de hacerlo bien a sus equipos pero que en el Sevilla le han hecho muchísimo mejor en el caso por ejemplo de Vitolo que ya dijeron las palmas os lleváis a un buen jugador y nos hemos llevado a un internacional una pedazo de máquina en su demarcación de los mejores de los más contundentes y regulares una puta máquina Víctor Machín Vitolo que más que más a lesbidad cuando fichamos a lesbidad de la media me remito a los hechos en el Barcelona por un pastizal jugadorazo que no conocían de su puta madre ahí lo tenemos estoy seguro que este año más de un crack va a haber porque a mi Marino Ferreira me gusta bastante lo he visto jugando en su equipo y es un tío rápido es un tío potente vamos Navacho bueno se me pone se me pone vivo ahí en el suelo de rodillas serio móvil es un jugador que la verdad no lo sé no sé qué puede aportar a Sevilla sé que es un crack sé que es una máquina también viene de estar roto básicamente ha pasado de ser un pichichi de ser una puta máquina de follar en el campo a estar roto a ser un jugador roto por lesiones o por lo que sea si recuperamos la mejor versión de Ciro Immobile con la regularidad de Gameiro que Gameiro lo veo que titular lo veo ya más saliendo de banquillo porque recuerdo cuando estaba vaca de titular que siempre que salía Gameiro siempre marcaba siempre o el 75% de las veces marcaba Gameiro o sea el tío tenía una buena una buena salida digamos con Gameiro si recuperamos la mejor versión de Erleon y a Ciro Immobile estamos hablando que Sevilla puede disputar las tres competiciones con una plantilla de máximo nivel luego siempre vienen las digamos las fortuna se podría decir las lesiones las opciones que siempre nos cuesta a un jugador siempre me cuesta el club a un jugador en su puesto en el caso de la delantera tenemos a Juan Muñoz que seguramente se ha cedido aparte Juan Muñoz creo que no tiene ficha de primer equipo creo creo que se lo han dado a contar y a Luismi me parece estoy seguro mis amigos mis colegas sevillistas que me corrijan estoy un poco expreso hasta ahora y bueno estoy muy visionado con este Sevilla aunque contra esta segunda parte contra el Málaga creo no no estuvo fino el Sevilla me resultó incluso vomitivo el partido que hizo ya que de verlo como se dejaba hostia Beto Beto lo que tiene puesto aquí coloca el balón al lado del banderín ¿eh? tenemos Sergio Rito aquí vaya puta madre de verlo hacer a Sevilla un partido de dioses contra Barcelona luego veo como hace ridículo contra Roma me meten 6 y luego veo como nos ofrece un partido aburrido cargado de gilipolleces como el caso del del Zonzi que hizo el sumo en mal se auto expulsó como te dice y te deja un sabor muy 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 malo ¿no? de boca vamos a ver que puedo hacer que puedo hacer que puedo hacer ¡ah! que cabrón ¿lo veis? eso que me refiero yo con que FIFA te lee los controles te los lee sabían sabían que iba a chutar justo en ese momento ya estaba en el suelo antes de que yo chutase ¡qué rápido ejecutó! sin ninguna dificultad para el portero ¡hostia! ¡gabi! se le echa al cima intentando recuperar en cuanto al árbitro piste uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda salta al terreno de juego puede pasar ¡uh! ¡ah! ¡mierda! el árbitro señala el punto fatídico ya me lo has hecho este que cricho ¿verdad? cricho o carrizo ¿quién es? ya me lo has hecho pero este creo que se lo ha cargado este es carrizo no parece que haya muchas dudas es falta clara creo que se lo ha cargado ¡víjalo! ¡y cabrón! bueno, vamos a movernos un poco raro en la portería ¡vamos! ya venga ¡va! 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 ¡Gabi! quédate ya de tanto romanceo ¡eh! 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 ¡por ahí! ¡por ahí! ¡por ahí! ¡ah! cabrón ¡gabi es ese tipo tipo de jugadores que que se caen en el club que se quedan son jugadores muy digamos muy orgullosos de su equipo ¿no? de los improbables de estos que dices se van a jubilar en su equipo ¿no? ahí lo tenemos también está Godín que se nos vio hace poco pudo haberse ido pero son jugadores que sienten los colores posiblemente que se han acomodado y dice pues mira quizás es más importante la estabilidad emocional la estabilidad de su familia que la estabilidad económica ya que esta gente si se administra bien se ha invertido bien la estabilidad la estabilidad la tienen que tener ya con un par de años a máximo nivel bien pagados en el club a no ser que viva como Ronaldo de coleccionar coches de tener lujos exclusividades y mierdas si es un tío humilde un tío que tiene lo que necesita para ser feliz con lo justo que cualquier ser humano podría tener el dinero no tiene por qué ser un problema ni para él ni para sus hijos ni para sus nietos ni para los hijos de sus de sus nietos o sea si vives a máximo nivel lo más normal es que te comas todo el dinero en tu generación que no dejen nada para nadie entonces ahí están los jugadores que van a catar a digamos a llenarse bolsillo dentro de la avaricia del jugador en el caso Balotelli un delantero que también se rumoreó que iba a estar en el Sevilla que podría ser un pretendido por el Sevilla yo creo que eso era cortina de humo y que se me va a la calle que se me va a la calle Carrizo ah no adiós vale y el Balotelli se lo pasa de fiesta de putas de baile de la galleta del juego del pim pam pum de ayuda de nada o sea el tío se lo pasa pipa el cabrón se le gasta un pastizal en fiesta no sexo duro vamos mira lo que comentaba antes de i3-0 a i3-2 esto es fútbol esto es fifa y hablando del cabrón del turno el hijo de puta este este es Juanfra creo no he equivocado con el otro con el Jodín es Juanfra claro creo que el cabrón por si modo este nota se me va el partido chavales se me va el partido se me va y no pienso hacer que se me vaya esto no pienso regalar el partido estoy aquí centrado rascando de 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 Balotelli este Gamiro el portero no le ha rifado el cabrón con mi toro con mi toro para dentro que se la mete dentro para interceptar el pase voy a contar un poco más a Meiro a Meiro le voy a dar puerta ahora mismo joder que se me va partido se me está yendo al partido vamos mal asunto con tu puta madre árbitro pitufo con tu puta madre pitufo que hijo de puta pitufo este ya me lo ha hecho en este encuentro guau que forma de pegar el otro ay Dios único qué cabrón hostia puta partido partido eh vaya jajaja el colegio indica que hemos llegado al final del encuentro que partidazo intenso de la hostia si gana el Sevilla por 3-2 de esta forma ole sus cojones qué partidazo vamos a ver las cinemáticas nada más sacar aquí vemos a Rey León cómo se estrena el balón que toca cara portería y la enchufa ojalá tu debut amigo sea como el que has tenido en mi simulación con el FIFA 15 siguientes goles vemos a Vitolo que espero que en el FIFA 16 le cambien la camiseta y le pongan Vitolo en la camiseta en el siguiente gol quien ha marcado aquí viene el penalti creo no hostios cabrón bueno nos ha dejado buenas jugadas madre mía este si llega ahí dentro y que espero que el debut de Jorrent sea igual de bueno que aquí y que quizás se te digan a Mauricio Isla vendría muy bien para poder liberar un poquito la zona de atrás la gente critica mucho a Koke que tiene que ser sustituido que Koke es un pastel que así cuando le damos una pata en el culo yo creo que Koke es un jugador que se ha dejado jugando por el Sevilla es un jugador que que ha rechazado incluso ofertas de otros clubes ofertas para digamos tener unos años bien pagados en otro club se ha querido quedar en el Sevilla igual que Beto y es un jugador que quizás a lo mejor en el campo algunas veces deje más sombras que luces pero que tiene un peso muy importante y una estabilidad muy importante aporta mucha estabilidad vestuario es un jugador muy muy de perfil de jugadores que se piden y que se suelen fichar para mantener una estabilidad dentro del vestuario es muy importante incluso afuera es un jugador muy ofensivo a mi me gusta mucho y aunque Marano Ferreira seguramente al final cabará quitándole el puesto yo creo que Koke es una referencia tanto dentro del vestuario como fuera es un capital así que no creo que ningún fichaje que venga le vaya a quitar su puesto en el club así que no no me enrollo más ya van 20 minutos ya pasados de gameplay espero que os haya gustado ya sabéis suscribirse al canal dedito para arriba y ya sabéis que la jornada la liga el modo carrera del Sevilla lo voy a hacer con mucho gusto nos vemos gente